La escuadra intrépida acaba de aterrizar. Esta operación de ataque es contra un blanco prioritario. ¿A quién busca, Lycora? Brachion, la mente Génesis. Controle el Pyramidion, el motor de conversión que está consumiendo esta luna. No debemos permitirle a los Vex corromper este sitio sagrado como lo hicieron con Nashormyr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Icora! ¡Asher! ¡Encontramos una entrada! Mantennos informados de tu avance, por favor. No tenemos forma de saber si estás luchando o trascendiste esta realidad. Así es. Es absolutamente probable que los Vex estén simulando nuestras interacciones en este mismo instante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.